Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que el que trata bien que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Miéntale a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo Miéntale a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo No sé que tú me pones tu vida Dile que los tiempos de amor son mejores No creo Déjame mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Te posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientale a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo Mientale a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que tenga todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que tenga todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!